Y ya van anunciándose las nuevas atracciones para estas vacaciones de invierno. Películas como Loli, la bacteria asesina o las aventuras de cirrosis, contra el hígado invisible y una película que no pueden dejar de ver la exitosísima, a Batman le están saliendo pendejos. Otro capítulo en la saga de este personaje, en este caso sobre su etapa preadolescente. Pero si quieren diversión para toda la familia, no pueden dejar de ver esta película. ¡Uy, ven! Deja que te alcance con mi automóvil. ¡Oh, gracias, Fred! ¡Eres un buen vecino! Sí, lo sé. Y deberías escuchar mis consejos. No es bueno ser del Cucu Clan y menos pegarle a una niña de cuatro años solo porque es de color. Finalmente te encontró la policía. Sí, lo sé. Trataré de cambiar. Estar detenido fue horrible. Pero ¿qué más puede pasarme? Seré más cariñoso. Por ejemplo, ahora acariciaré a tu perrito. ¡No, no! ¿Pero por qué? ¡Ven, perrito! ¡Pero qué pene suave! ¡No! ¡Oh, no! El gancho de una grúa insertó el cuello del murra y lo lleva arrastrando por el pavimento. Y todo por haber acariciado a Bobby. ¡Claro! Estamos hablando de Bobby, el perro Mufa 2. Otra vez, este perro vuelve a ser de las suyas provocándole accidentes a todos aquellos que lo acarician. Una simpática película bastante anodina e intrascendente, pero que funciona. Porque muchos, en realidad, preferirían que sus hijos en las vacaciones estén con amigos o hagan actividades al aire libre. Pero uno no quiere negarles y decirles no. No, porque para eso está la vida cuando ya sean grandes y todo se les niegue. Como me pasa a mí, que más allá de que la llevo bien económicamente, no supe mantener a mi familia y ahora vivo solo, cayendo en constantes depresiones que solo el uso de fármacos pueden aliviar. Pero que cuando nos dejo, caigo en la angustia de una vida sin amor, lo que me lleva simplemente a transitar los días, como quien está en la sala de espera del dentista, solo que en vez del dentista, yo espero la muerte. Pero sigamos disfrutando de otro avance de esta película. Timmy, es bueno traer a Bobby a la plaza, pero no podemos dejar que nadie lo toque. ¿Por qué, papá? Porque este perro trae mala suerte. Disculpen a joven. Oh, dos monjas. No está bien que le diga eso a su hijo. No hay que fomentar las supersticiones ni las malas creencias. Nosotras mismas en nuestro colegio de pupilos, azotamos con látigos y palos a los niños que creen en esas cosas. Pero es que el perro trae mala suerte a quien lo toque. Lo crucificaría por lo que dice. Para demostrarle que son tonterías, acariciaré al perro. No, hermana, no lo haga. Oh, no. Oh, no. Una cortadora de césped fuera de control, tapó sobre las monjas y no para de rasurarlas una y otra vez. Y todo por haber tocado a Bobby. Una película para toda la familia, no hay duda. Y que hará las delicias de sus hijos porque tiene hallazgos, tienen cosas que provocan lo que yo digo, la fresca sonrisa de los niños. Esa sonrisa que hace años que yo no veo, ya que mi esposa me abandonó porque me olvidé del cumpleaños de uno de mis hijos y amanecí alcoholizado en un prostíbulo, cosa que nunca me perdonaron. Ella formó pareja con otro hombre a que mis hijos le dicen papá y a mí me mandan mails con la foto de este señor y abajo ponen verdadero padre y al lado la foto de un insecto. Y abajo me ponen, este sos vos, tenés para nosotros el mismo valor que la caca de un hámster. Estamos esperando que te mueras, nos vamos a cambiar el apellido porque al escucharlo nos da arcadas. La semana que viene, más recomendaciones para toda la familia.